Segundo día, que estamos aquí y tenéis... tengo una pregunta para vosotros A ver si funciona esto ¿Y qué tal os ha ido? ¿Habéis trabajado con el cuaderno de mago? No Nada, se os ha olvidado del todo ¿Los hemos traído? Ah, ¿que lo has traído? Vale, vale Hemos tenido cuaderno de mago Pero a ver El último día habíamos quedado en que tenéis que hacer un cuaderno En el que ir apuntando las cosas que os molestaban Y luego aplicar el truco de magia para que esas cosas no os preocupasen ¿Tú lo has hecho? ¿Y qué tal? ¿Quieres comentar algo que hayas notado que ya no te preocupa o algo así? No me preocupa ¿Ya no te preocupa nada? Pues sí que te ha funcionado genial ¿Qué ibas a decir? Que yo lo he practicado en casa ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Lo de la piedra Lo de quitarte las cosas ¿Y qué? ¿Funciona o no? Sí ¿Sí? Tu madre te veía que estabas loca Bueno Mientras te funcione Mientras te funcione y tú te encuentres mejor Pues no hay problema Bueno Si no lo habéis practicado mucho Lo que significa es que no habéis pasado de aprendices de mago Porque para llegar a ser mago tenéis que practicar Yo he practicado Bien Pues entonces los que hayan practicado habrán avanzado más Y conseguirán cosas que los aprendices pues les va a resultar más difícil ¿Vale? Así que hoy lo que os voy a contar es otros dos trucos Para ver si os gustan más que el que os enseñé la otra vez Y así podéis completar todas vuestras herramientas de mago Y utilizar lo que más os guste ¿Vale? Bueno Lo primero Es repasar un poquito lo que sabíamos del otro día ¿No? Lo primero es que ya sabemos que son las emociones ¿Sí? ¿No? Vale También sabemos que pasa cuando estas emociones son muy altas Que entramos en el estrés Y entonces empezamos a sentirnos mal Y a hacer cosas que no queremos hacer Y luego nos arrepentimos ¿Vale? Pero también sabemos que estas emociones Las podemos liberar ¿No? Y entonces llegamos a qué estado A la calma A la tranquilidad, a la calma Y ahí nos sentimos bien Y los demás nos tratan bien ¿Vale? ¿Cómo llegábamos a este estado? Tirando las cosas Eso es Visualizando en el cuerpo Dónde está la emoción Sintiéndola Buscando un objeto Cogiéndolo Y al respirar hondo Lo lanzábamos ¿Vale? Bien Pues Vamos al siguiente truco El siguiente truco Se basa en Dibujar Dibujar Yo no dibujo bien Da igual No es importante No es importante Cómo dibujemos Lo importante es Cuando nosotros dibujamos ¿Vale? Nuestro cerebro está poniendo en ese dibujo Vamos a dibujar primero lo que nos preocupa Entonces el cerebro pone Todo lo que le preocupa en ese dibujo Si nosotros luego cogemos ese dibujo que hemos hecho Y empezamos a cambiarlo Por cosas que nos divierten Cosas que nos hacen sentir bien El cerebro empieza a decir Ah, pues entonces no es tan importante ¿Vale? Y empieza a relajarse Y llega un momento que simplemente Cambiando los dibujos a algo Que nos sea divertido Logramos que las cosas nos importen menos Es igual que lo que hacíamos Cogiendo el objeto y tirándolo Pero dibujando Que lo mismo os gusta más ¿Vale? Fases para que funcione esto De los dibujos mágicos Lo primero es que tenemos que Hacer un dibujo sobre el problema que nos preocupa Luego os propongo varios problemas ¿Vale? Primero un dibujo sobre lo que me preocupa Y después voy cambiando Lo que he dibujado A cosas divertidas Y muy importante Cada vez que dibuje algo divertido Tengo que respirar hondo Porque respirar hondo Es lo que le da magia a eso divertido Y hace que cambie Nuestro cerebro Deje de preocuparse ¿Vale? También tenemos que cambiar Las caras de los personajes Los ponemos como que sean así Muy absurdos Muy ridículos Muy divertidos ¿Vale? Con eso le estamos diciendo al cerebro también Que no es tan importante Que no pasa nada ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer cada vez que dibujemos algo así? Respirar hondo Porque si no, no funciona la magia ¿Y el problema también? Si el dibujo del problema También hay que respirar hondo Cuando pintas el dibujo Por primera vez No hay problema Luego sigues Empiezas a cambiarlo Y cada vez que hagas algo para cambiarlo Tienes que respirar hondo ¿Vale? Y como No entiendo A ver Si es con boli No puedo borrar Pues dibujas encima Lo dibujas debajo Es decir Tú tienes este minion primero Que es un minion que está enfadado Pues le pintas un bigote Y lo haces más divertido ¿Vale? O le puedes pintar encima El gorro de seta ¿Vale? Mientras sea divertido Está bien Pero cada dibujo que haga Tengo que respirar hondo Para que la magia funcione Y el cerebro se deje de preocupar Al principio no hace falta ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido? Sí Vale Pues ahora Que vamos a dibujar Os propongo los temas Aburrimiento Cuando estoy en casa con mis padres Enfados Nervios Cuando tengo que contar mentiras E incluso puedo imaginarme Que es lo peor En casa ¿Vale? Hacer un dibujo de lo peor Y también puedo poner Familiares y amigos Es decir Si tengo un hermano que es muy pesado O un primo que no me deja jugar nunca con él Pues también puedo hacer un dibujo sobre eso ¿Vale? Escogéis uno de esos temas Y lo primero es Dibujarlo tal cual Es el problema Y cuando lo tengáis Empezamos A hacer los dibujos divertidos ¿Vale? ¿Pero cómo dibujamos el problema? Hombre Pues si eres tú Y tu hermano Pues te dibujas a ti Dibujas a tu hermano Y los pones Pues haciendo lo que pase Pues es que me pega todo el día Pues lo pones ahí ¿Vale? ¿Quién? Puedes dibujar lo que tú quieras Porque eres un mago ¿Vale? Pues venga chicos Empezamos a dibujar Vale Los que hayáis Hecho el dibujo divertido ya Ahora tenéis que comprobar Si ha funcionado la magia Y para comprobar Si ha funcionado la magia Tenéis que dibujar de nuevo Lo que os preocupa A ver cómo lo quiere dibujar Vuestro cerebro esta vez Si lo hace igual O hay algo que cambia ¿Vale? Probáis Volvéis a hacer un dibujo De lo que os preocupa ¿Y si lo hacemos igual Ha cambiado? Si lo haces igual Igual entonces no ha cambiado Pero lo normal es que cambie Tú fíjate bien ¿Y si no quiero dibujar Es algo que tenía Dibujativo? Claro Pues eso es que ha cambiado Tu cerebro ¿Ya? Pues ahora lo pones divertido Otra vez Tienes que cambiarlo todo Para ponerlo divertido Cada cosa divertida Respiras Y lo antiguo Ahora le pongo A ver El nuevo Lo pones una vez Y luego el otro Y luego lo tenemos Claro es Pones lo que no te gusta Y lo haces divertido Vuelves a repetir Lo que no te gusta ¿Vale? Diferente Lo que te salga Y lo vuelves a cambiar Y lo vuelves a cambiar Hasta que sea divertido A ver No es tan difícil Es tu mente Claro Cada vez que tú dibujas un problema Tu cerebro te está diciendo Cómo es ese problema Si tú lo cambias Y lo conviertes en divertido Tú le estás diciendo A tu cerebro Que no es tan importante ¿Vale? La próxima vez que dibujes el problema Tu cerebro habrá dicho Venga No es tan importante como antes Y por eso dibujas de otra manera Si lo vuelves a cambiar de divertido Todavía le dices Que es menos importante todavía Hay que hacerlo tres veces Hay que hacerlo las veces que necesites Hasta que llegue un momento Que cuando lo dibujes Es como Que si es que no lo puedo hacer Que sea malo Porque solo me salen cosas divertidas ¿Vale? Vale, chicos Que tenemos que cambiar de De truco ¿Ha cambiado el dibujo Cuando lo hacéis por segunda vez? Sí Nosotros hemos discutido Muchos de la percepción Vale Muy bien Vale Luego, si van cambiando los dibujos Cada vez que los hacéis Significa que algo está cambiando Vuestro cerebro Luego la magia está funcionando Pero tenéis que acordar De que cada vez que dibujáis Algo divertido Hay que respirar ¿Vale? Bien Siguiente truco El siguiente truco Esta vez se basa en Hacer un cuento ¿Hacer un cuento? Hacer un cuento Bueno, pero es que lo vamos a hacer en grupo No tiene por qué ser uno solo Se puede hacer en grupo Y crear un cuento en grupo En tres Grupos de tres ¿Vale? O de cuatro Tres o cuatro No hay problema Pero eso sí Importante Para hacer un cuento mágico Se tienen que cumplir Unas cosas Lo primero es Tenemos que tener un personaje Al que le ocurre Eso que no nos gusta ¿Vale? En este caso Os voy a poner un cuento Sobre Dona Que es una niña Que solo sabe gritar Todo lo dice gritando ¿Y qué le pasa? Pues que sus padres Están muy cansados Porque le grita todo el día Y no pueden dormir Y los amigos No quieren estar con ella Porque le duelen los oídos De todo lo que grita ¿Vale? Bien Siguiente parte Hay que meter un personaje mágico Que le ayude Al personaje que tiene el problema A resolverlo Para que ya no lo tenga nunca más ¿Vale? Es magia No es la resolución De todos los días De Es que no tienes que gritar No Hay que hacer algo mágico ¿Vale? Y al final Tenemos que contar la historia Para que acabe bien Os pongo el cuento Para que veáis como es Y luego ya Lo hacéis vosotros ¿Vale? Dona la gritona La niña dona Solo hablaba gritando Hola papá Hola mamá ¿Ya está el desayuno? Y sus papás Que no sabían ya qué hacer Siempre llevaban Tapones en los ojos Porque Incluso de noche Dona lo decía todo Gritando Papá Quiero agua Mamá Tengo pis Los dos Tenían ojeras Y siempre estaban Muy cansados De los sustos Que se daban Con los gritos De Dona Un día Dona quiso ir al parque A jugar con sus amiguitos Mamá Papá Me voy a jugar Eso hija Diviértete Dijeron sus padres Aliviados Cuando los niños Del parque La vieron llegar Se apresuraron A salir huyendo Y esconderse Porque recordaban Como les dolían Los oídos Cuando jugaban Con Dona Vamos a jugar A los columpios Ahora Pilla Pilla Escondeos Que yo os busco Dona Se sintió triste Porque ya no podía jugar Y caminó Hacia la caseta roja Del parque Cuando entró Vio que no estaba sola Dentro Había un gnomo Vestido todo de verde Con un sombrero de copa Y un megáfono En la mano Y ahora eres tú Gritó Dona ¿Y qué haces aquí? Soy un gnomo Contestó Todavía más alto He venido por ti Dona Empezó a darse cuenta De que le pitaban Los oídos El gnomo gritaba Súper alto Habla más bajito Que me duelen Los oídos Ah Es que como le gritas A todo el mundo Creía Que era surda Pues no Pero no sé hablar De otra manera El gnomo Se guardó el megáfono En el sombrero Le hizo un gesto A Dona Para que se agachara Y le susurró Al oído Yo puedo ayudarte Si quieres hablar Más bajito Así A los otros niños No les dolerán Los oídos Cuando jueguen contigo El gnomo Se tapó las orejas Porque sabía Que Dona Le iba a responder Sí Dime cómo se hace Dijo Ya que quería Que volviesen sus amiguitos Para jugar con ellos Bueno Yo creo que gritas Para poder oírte Yo no soy sorda No No Para oírte Sobre las otras voces Que hablan Dentro de tu cabeza Dona se quedó Muy sorprendida Que había voces En su cabeza ¿Qué dice este gnomo Si ella nunca Las había escuchado? Solo te darás Cuenta De lo que dicen Las voces Si estás callada Un rato Y escuchas Dentro de tu cabeza Dijo el gnomo Rápidamente Al ver la cara De confusión De Dona Inténtalo Y lo comprobarás Si cierras Los ojos Sale mejor Dona cerró Los ojos Y empezó a escuchar Al principio Como no se fiaba Del todo del gnomo Parecía que no había nada Pero enseguida Surgieron las voces Dona se quedó Boquiabierta Dentro de su cabeza Estaban las voces De sus padres Que decían Que era insoportable La de su abuela Quejándose Por no comerse Sus lentejas La de su tío Que no quiere cuidarla Por ser desobediente La de su profe Regañándole Por no poner atención La de su amigo Juan Que no le deja sus juguetes Porque se los rompe Y la de su amiga Susana Acusándola De querer mandar siempre Incluso Había una voz suya Diciendo que nunca Había nada bien Dona se puso triste No te preocupes Dijo el gnomo Con una gran sonrisa Ahora es cuando Te voy a enseñar Cómo conseguir Que se callen Lo primero Es llamar su atención Si das golpecitos suaves Con un dedo En tu cabeza Dentro suena Como si alguien Llamase a la puerta Las voces No pueden resistirse A ir a ver Quien llama Pero como no saben A qué puerta Están llamando Primero se tienen que callar Después Antes de que se den cuenta De que eres tú La que llama Tienes que dar golpecitos En otro sitio De la cabeza Así se despistan Y tienen que seguir calladas Para ver Donde está La nueva puerta Por último Tienes que respirar Hondo Para que se cansen Y volver a escuchar Después Vuelves a hacer lo mismo Una y otra vez Hasta que se duerman No te preocupes Con tres o cuatro llamadas Suelen estar perrengadas El gnomo Se quedó mirando a Donna Con una sonrisa Que no le cabía en la cara Ella Atónita De lo que acababa De aprender Se dijo Voy a probar Como dice mi papá Total No quiero nada La niña Cerró los ojos Y volvió a escuchar En cuanto apareció La primera voz Llamó a la puerta En mitad de su frente Tres o cuatro veces Después Cambió A la puerta De la sien Luego a la del pómulo Y por fin A la del mentón Para cuando Donna Respiró hondo Y escuchó Las voces estaban Como había dicho el gnomo Derrengadas Y profundamente Dormidas Dentro de su cabeza Ya no había ruido ¿Cómo? Ya no hay voces Susurró Donna Claro ¿A qué mola? Contestó Con un guión Esto Lo puedes utilizar Todas las veces Que tú quieras Y para otras Muchas cosas Ven a contárselo A tus papás Y ya verás Cómo les gusta Donna Salió corriendo De la caseta roja Casi olvidándose De agradecer La ayuda al gnomo Gracias gnomo Siempre que quieras Jugar conmigo Aquí estaré Dijo con una enorme sonrisa Y el gnomo Se despidió Agitando un abanico De colores En su mano Cuando Donna Llegó a casa Corrió hasta la cocina Hola papá Hola mamá ¿A que no sabéis Qué me ha pasado? Los papás de Donna No pudieron escuchar Qué decía Porque al esperar Sus gritos Tenían las manos En las orejas ¿Qué has dicho Hija? Preguntaron Quitándose En las manos De las orejas ¿A que no sabéis No grito? Porque un gnomo Me ha enseñado Cómo escuchar Les dijo Donna Al oído Con un susurro ¿Os habéis enterado Cómo se hace el cuento? ¿Cuál era el elemento Mágico en el cuento? El gnomo El gnomo Y lo que le cuenta El gnomo a Donna Que están todas esas voces Dentro de su cabeza Y que tiene que darse Los toques Un lado y otro Para engañar a las voces ¿Vale? Esa es la manera mágica De resolver el problema ¿Y cómo acaba el cuento? Que Donna ya no grita Ya no grita Sus papás están contentos Y ya vuelve a jugar Con todos los niños ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Sí ¿Sí? Pues hala A ver cómo creáis un cuento Pero ¿Hacéis grupos de tres? O de cuatro Y tenéis que ir O de cuatro Y tenéis que ir creando un cuento Entre vosotros No, no Es el cuento para vosotros Es para que practiquéis un poco De cinco Venga, va De cinco también Pero hacerlo rápido Porque tenéis poco tiempo ¿Vale de cinco? ¿Vamos? Bueno, chicos Sé que nos ha dado tiempo ¿Vale? Entonces Lo que podéis hacer Es escribirlo En casa Lo que se os haya ocurrido Pues creo que no Pero Podéis coger Acabar el cuento en casa Y con los miembros del grupo Pues os contáis el cuento Que cada uno será diferente Y así es más divertido ¿Vale? Bueno A ver cómo lo acabáis Bueno Para qué os puede funcionar Esto de contaros cuentos así Pues de nuevo Para conseguir que el cerebro Se preocupe menos Si tú cuentas un cuento mágico El cerebro hay un momento En el que cree Que eso es posible Y se relaja Se queda más tranquilo Lo que pasa es que luego Le va a venir otro pensamiento Que dice La magia no existe Eso no puede ser verdad Y entonces Si vuelves a pensar En el problema Todavía Hay algo que no te gusta Si vuelves a contarte Otro cuento Cambiando eso Pues al final Después de varios cuentos Que te cuentes a ti mismo Consigues Que ya no te preocupes ¿Vale? O sea que ya tenéis Tres maneras De hacer las cosas Buscando el objeto Y tirándolo Haciendo dibujos Y cambiándolos Para que sean divertidos Y contando cuentos Que sean mágicos Y eso Muy bien Justo Si te vas dando toques También vas a conseguir Que tu cuerpo se relaje ¿Vale? Bueno Cada uno que use Aquello que más le guste Lo que le funcione Y por último Os propongo Una variante Del cuaderno del mago Que es ¿Queréis que se cumplan Vuestros deseos? Sí Bien Pues entonces Vais a tener que escribir Esos deseos Podéis utilizar el cuaderno Del mago también Para hacerlo Y en el cuaderno Tenéis que escribir Qué deseáis Y cada cierto tiempo Tenéis que repasar Esos deseos Y ver cómo os hacen sentir Os imagináis Que se cumple Y os fijáis En cómo os sentís Si os sentís bien ¿Cuántos deseos son? Los que tú quieras Si os sentís bien El deseo Es muy posible Que se cumpla Pero si al imaginar Empezáis a decir Buf Es que eso no puede suceder O eso Es difícil Bien Entonces el deseo Va a tener problemas ¿Qué tenemos que hacer? Si sentimos que el deseo Es difícil que se cumpla Pensadlo Contamos un cuento mágico Hacemos nuestros dibujos mágicos O Nos quitamos Esas sensaciones malas ¿Vale? Cuando imaginemos el deseo Y solo sintamos cosas buenas Los deseos Se cumplen ¿Bien? Pues nada chicos Espero que os haya sido útil Todo esto Que practiquen mucho Y os convirtáis en magos Y nada más Que haya sido divertido Dime No, ya no Ahora ya Sois vosotros Los que tenéis que convertiros en magos Ya sabéis cómo ¿Vale? Pues nada chicos Gracias Gracias